Que comienza la fiesta Así me gusta a mí Mi gente de Viña, hágame una bulla Todo el mundo a cepillar El baile del cepillo A cepillar, se ha dicho Cepilla, cepilla, cuando vayas pa' martirnilla Epa, vaya, qué maravilla, cepilla, tengo esto en sintonía Cepilla, cepilla, comunicanizando tu vida Comunicanizando tu cuerpo, el palomo perico, la fiesta, el reto Para que vayas pa' martirnilla En la silla, se pilla, se pilla, se pilla, se pilla, se pilla Los puentes, se pilla, como dientes, guayando a los locos Guayando a los locos ¡Sí! A cepillar, vamos a guayar ¡Sí! A cepillar, a la madrugada ¡Sí! A cepillar, guayando a los locos ¡Sí! A cepillar, a la madrugada ¡Sí! A cepillar, vamos a guayar ¡Sí! A cepillar, a la madrugada ¡Sí! A cepillar, voy a todo en mi boca ¡Sí! A cepillar, pues, así tan buena la cosa ¡Sí! ¡Hágame una bulla! ¡Sí! ¡Hágame una bulla! ¡Sí! ¡Hú! ¡Hú! Pegando como a un martillo Normalmente el cepillo Se pilla, se pilla, caliente, nunca fría Mamacita como te mueve Derrite toda la nieve Invierno quemando el techo Guayando con aprovecho Sobazo, sobando, sudando la noche, sudando Pasando la quieta, mi gente La tira, estamos presente Guayando, guayando la noche Entera, no para el coche Palante, ponte la pila, la tira, la tira, la tira, la tira, la tira, la tira ¡Cempilla! ¡Cempilla! ¡Vamos a guayar! 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 El hombre más famoso de la tierra Cuando quieras Te va a enseñar a se pilla Se pilla lo gondo Se pilla lo gondo Shake, shake, shake Se pilla lo gondo Se pilla lo gondo Shake, shake, shake El morenito El morenito El morenito Y el loquito Y el loquito Y el loquito Y el loquito Y el bonito El chivirico El chivirico Y el gordito Y el gordito Se pilla lo gondo Morena suelta, dame la vuelta Vote más cerca, no tengas miedo Cierra la puerta, ve, prueba esto Pa' que te cure el trago Remedio Pa' la cintura, pa' que reblaje Como pintura, te quedas traje Tengo la llave, dejaste abierta Puladito Tomando puertas, consigo mi cuarto Voliendo gente pegando palos La Skinner Puertas, tengo el barco Y es el barco Y el barco Se pilla, se pilla Se pilla Chileno Chilena Chileno ¡Eh! ¡Arabe, hallelujah! La mujer chilena Él lo tiene y esta Mueve La mujer chilena Él lo tiene y esta Mueve Mueve más Si tu paga No caes nada Mi chilena Mueve más Si tu paga No caes nada Habita limpia No pare Dominicana No pare La boricua No pare Colombiana No pare No pare I party Se pilla Se pilla No pare I party Se pilla Se pilla No pare Sabía, sabía, sabía Sabía, sabía, sabía